Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo oiga usted lo que yo escuche Mandaron traer al mundo oiga usted lo que yo escuche ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos periodistas ¡Eh! Ahí viene el mudo Esos estudiantes ¡Eh! Ahí viene el mudo También los gigantes ¡Eh! Ahí viene el mudo Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Una cosita juntito a la playa Y una canoa para navegar Un jardín hermoso lleno de flores Y una guitarra para poderte cantar La tonadita aquella de nuestros amores Que nos trae siempre la felicidad La, 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 la Olé, 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 olé Le gritaban al toro, un chamaco sin miedo Y al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y la espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, le pegó una cornada Ah, oh, que me quiten de encima el toro pronto que me embistió Ah, oh, yo quisiera encontrarme al tipo tonto Que me empujó Ah, oh, yo he pagado por ver una corrida sensacional Ah, oh, y me veo en el ruedo frente al toro Que no es igual Que me quiten al toro Olé, olé, olé Que me muero de miedo Olé, olé Por favor yo le imploro Olé, olé Que me saquen del ruedo Olé, olé El orangután Y el orangután Y el orangután Y el orangután Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Poniéndose en una rama Y el orangután Y el orangután Y el orangután Y el orangután De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Terminaste tu banana Te invito a pasar el día El orangután Y el orangután El orangután Y 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 el orangután